Una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Sí, señor Presidente, yo solicité esta cuestión de privilegio que es, por supuesto, contra el Ministro Berni, pero también contra el Ministro Larroque, contra el Gobernador Axel Kicillof, y también voy a incluir en esta cuestión de privilegio a todos aquellos que han emitido comunicados donde, como no les quedó otra que repudiar la feroz y salvaje represión de la madrugada de la última sesión, como recordarán en Guernica, un ejército de 4.000 policías bajo el comando de Berni, teniendo a los detenidos durante horas arrodillados, parados, golpeados, cuestiones que recuerdan situaciones de las típicas represiones que ha sufrido nuestro país bajo dictaduras y también bajo democracias. Menores detenidas, acosadas, un verdadero escándalo. Pero resulta que frente a esa represión feroz, como muchas organizaciones sindicales, no han tenido más remedio que repudiar la represión tan evidente, pero luego en el segundo párrafo pretenden acusar a las familias y a las organizaciones que apoyamos el reclamo por la tierra y la vivienda como responsables de la represión. Y yo quiero ser muy clara, aquellas organizaciones y dirigentes que empiezan acusando a las víctimas como responsables del ataque del Estado, luego terminan justificando acciones que en nuestro país debemos recordar claramente como las acciones para estatales represivas de la triple A. Entonces, quiero llamar la atención sobre esa situación donde muchos que se dicen y se rasgan las vestiduras con las reivindicaciones populares y que integran las filas del actual gobierno del Frente de Todos, luego terminan habilitando este tipo de acciones represivas. Y quiero ser clara por qué estas acciones represivas se están reproduciendo en toda la provincia de Buenos Aires. Muchas veces sin orden judicial, asistimos a la sistemática quema de casillas, por ejemplo en La Matanza en Rafael Castillo. Donde semana tras semana la bonaerense se dedica a incendiar las casillas de las familias que como no tienen a dónde ir, ese acoso policial no les resuelve la situación de vivienda y vuelven al mismo predio. En condiciones tremendas, porque nadie puede considerar que es una situación ventajosa instalarse en terrenos que no solo no tienen servicios, sino donde se está a merced de todo tipo de cosas, empezando por el acoso y la represión policial. Entonces, esta acción no es una acción aislada, esta acción tiene que ver con una política más general de ajuste que ya hemos denunciado en el presupuesto, tiene que ver con esta recepción nuevamente con oficina incluida a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, oficina, en las dependencias económicas del país. Quiero recordar que aquí hace no tanto, muchas diputadas y diputados colgaban cartelitos en sus bancas rechazando al FMI, pero resulta que ahora tienen una caracterización impresionante, parece que ahora hay un FMI bueno. Bueno, eso no existe, el FMI no es bueno, el FMI tiene una función, que es someter a los países semicoloniales como Argentina. Y el acuerdo al que pretenden llegar con este FMI, bueno, tiene que ver con darle legalidad a una deuda fraudulenta y usuraria que contrajo el gobierno macrista para financiar la fuga de capitales. Y esto es muy importante, porque la deuda que contrajeron unos las van a pagar los otros, pero no los otros que gobiernan, no el frente de todos que está en el gobierno, la van a pagar los jubilados con esta vergonzosa nueva movilidad jubilatoria que quieren imponer. La vamos a pagar el conjunto de los trabajadores con el proceso general de depreciación del salario y con esta reforma laboral de hecho. Por eso, más que nunca, el repudio a los métodos represivos con los que se gobierna, es una alerta sobre los planes económicos, políticos y sociales que se pretenden imponer y perpetuar, por supuesto, de la mano muchas veces de la represión cuando el resto de los mecanismos le fallan. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada del PLA.